El campamento ya se durmió, adiós les dice este viñista, ahí nos veremos otra ocasión. Con gran éxito se presentó en el Foro La Plancha del Centro de Arte Universitario Acapulco el Recital de Música y Poemas de la Revolución Mexicana, participando en los grupos Tradición Latina, Esquene, el Área de Teatro y Literatura. Evento Cultural Revolucionario que presentaron un programa de una hora aproximadamente, iniciando con el Popurrí, La Adelita, La Valentina, Marieta, Persecución a Villa, Corrido al General, Felipe Ángeles, entre otros corridos mexicanos. Música El día de hoy se presentó un especial de corridos popurrí mexicanos. Entre ellos famosos como lo que son La Adelita y La Cucaracha. Estoy muy contenta por la respuesta de la gente porque fue un número muy bonito en colaboración también con el teatro. Bueno, interpretar esas canciones que son de remotas en los tiempos de la revolución es un orgullo total, principalmente por ser mexicana, todo lo que conlleva nuestra historia, que es bastante y pues fue muy bonito. Espectáculo Cultural que contó con la coordinación de Luis Miguel Álvarez Martínez, responsable de la delegación sindical del Centro de Arte Universitario Acapulco, quien estuvo acompañado de cuatro músicos, tres cantantes, cuatro intérpretes, dos bailarines, un integrante de diseño audiovisual y uno de vestuario. Música 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 Música